El Comité de Operaciones de Emergencia COE de la Comuna de Ancú se reunió este lunes en el municipio para dar a conocer detalles de la actividad en la que se espera la participación masiva de la comunidad, con el fin de evaluar cómo está preparada ante eventuales emergencias de este tipo. Todos debemos saber y sabemos las necesidades, los lugares que tenemos que acudir en caso de que venga un tsunami. La municipalidad está trabajando en esto, se está reinstalando señalética e informativa de los lugares para evacuar en caso de tsunami.